Y hola que tal, rrrranitos del canal, aquí capri un nuevo video para hacer Hoy nos encontramos con el severisimo rancore Hola bro, ¿cómo estás? Estoy perfecto, mira la primera vez que me traes en tu canal, guacho Si, 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 bro, la primera vez Y wow, que guapo estás Ay, gracias, gracias, tú también, ti, ti, ti Mira bro, ¿dónde te trajo? Te trajo un minijuego Donde tenemos que entrar en una pirámide de noob y una pirámide de pro ¿Estamos en Egipto? Eh, eh, no Pero, pero estas pirámides aparecen aquí de la nada y quiero investigarlas contigo ¿Tú quieres investigarlas conmigo? Claro, seremos arqueólogos, bro, vamos a investigar acá y dentro de las pirámides A ver si hay muertos y eso, momias Si, 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 si Pues vamos bro, empezamos por la luz, ¿te parece bien? Oh, de perfecto, sí, lo mejor para el final, vamos, vamos Claro, pero, a ver, yo voy a coger acá unos chuletones que hay acá, mira Oh, comida gratis, gracias, bro Se ve la chuleta Bueno, bro, vamos a comenzar a entrar a esta pirámide acá, a ver que nos espera A ver, amigo Oh, esa lava está muy ardiente, parece muy volcánico ¿Por qué hay lava por aquí? ¿Qué es esto? Un polestor ¿Y esto qué es? ¿Es una prueba? Oye, hay un problema, esta pirámide como que le falta a Zeo, mira las telarañas, ahí, qué asco Sí, es algo como rara, aparte está de pura tierra Sí, qué asco Pero, pero, la pregunta, la pregunta es, ¿cómo vamos a cruzar esto? Oh, eh, supongo que nadando, ¿no? ¿Cómo vamos a nadar en la nada? ¡Viene aquí una escalera! ¿Es cierto? ¿Una escalera? ¿Será que llegaremos hasta ahí? A ver, yo me mío ¡Lo intentaré! Ah, bueno ¡No, panita! Eso no me lo esperaba ¡No, panita ran! ¿Dónde te fuiste? ¡Aquí estoy, guay! Pero te la hicimos ¿Cómo sobreviviste? Pero bueno, ahora es mi turno Tengo que llegar a la escalera ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye, estoy viendo! ¡Muchas detalles! Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Lo que me enseñó mi madre me sirvió Mi madre me... ¡Uy! Sí, 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 cuando era pequeño Me tiró de un edificio Y tenía que sobrevivir Y por eso es que... ¡Ah! ¡Qué suerte de algunos, bro! Yo no tengo madre Pobre cosita fea ¿Y aquí de dónde tenemos que ir? ¿Dónde? ¡Hay otras escaleras acá! ¡Ah, sí! ¡Salta ahí! ¡Salta, salta! A ver, a ver ¿Si llego? ¡Uy, tengo miedo! A ver, vamos ¡Salto de fe! ¡Ey! ¡Qué pudo! ¡Ey! ¡Y de aquí mínimo Tengo que llegar acá! ¡Woo! ¡Vamos, Ran! ¡Me toca, me toca! ¡Eso sí! ¡Tú puedes! ¡Ey! ¡Una vez que ya lo hace ¡Es súper fácil! Sí, mira, hay un botón ¡Uy! ¡Qué bueno! Tenemos aquí un todo guardado ¡Qué nice! ¡Sí, sí! ¡Tremendo! ¡Ey! ¡Esta puerta aquí! ¡Estará ahí! ¡La cámara secreta no están los muertos! Y las móviles Otra vez sea la entrada Algo súper genial ¡Estará ahí tu tangamón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¡Qué! ¡Hay trampas! ¿Pero esta trampa qué será? A ver, yo me mido a pasar lentamente A ver qué es esto ¡Prueba! ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? ¡Tienes una flecha en el hombro! ¡Te la quito! ¡Tengo una flecha en el hombro! A ver ¡No puedo estar muy metida! ¡Me flecharon! Ahora como que estoy sintiendo amor por alguien ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me toca! ¡Ah, me flecharon! ¡Ah, bueno! Así tenemos que cruzarlo ¡Qué nice! Así es ella, lisa, tierna por fuera Y negra por dentro Vale, ¿y ahora qué? Ahora hay un cofre acá ¡Uy, hay armadura! ¡Mira! Y tierra Y manzanas Y... ¿Qué es esto? Todo esto Es como... ¿Para qué queremos tierra? No sé, pero... Pero yo la quiero Yo la quiero ¡Y un pescado! ¡Por qué quiero manzana! Si tengo unos chuletones, mira ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa la manzana? Si la manzana da mejor vitamina que estas chuletas ¡Qué asco! Nada más energía que la carne, bro Mira, mira ¡Qué rico, qué rico! Vale, bro ¿Pero qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no dieron esa armadura? ¿Qué habrá allá atrás? No sé No sé ¡Oh, bro! Una... A ver Una rueda gigante Que nos va a aplastar Tal vez, bro Fíjate ¿Quién sabe? Fíjate que... En Minecraft no hay círculos Ni cosas redondas Bueno, descubrimos en 3, 2, 1 ¡Bro! ¿Qué hay zombis ahí? ¡Hay momias! ¡Hay momias! ¡Hay muertos vivientes acá! ¡Hay que derrotarlos! ¡Tómame! ¡No tenlo cuidado! ¡Te acorralan! ¡Te acorralan! ¡Te acorralan! ¡Te acorralan! ¡No, papo! ¡Lo derrotamos! ¡Somos severísimos! ¡Somos cazamomias, bro! Mira, venía un arco de uno Mira, venía que severo Ahí te flechí ¡Oh, te ibas a un arco! ¡Ey! No, me diste en el corazón No sé por qué Pero arriba me dice progreso Diana No sé por qué No, mira la gente Que murieron Por acá ¡No! Muchos arqueólogos Intentaron entrar aquí Y murieron ¡Pobrecitos! No, agua Aquí no puedo entrar Bro, somos otakus ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? Hay momentos en la vía Donde hay que arriesgarlo todo, bro Entonces ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué hice? Sigue sumiendo ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí, bro! ¡Vamos! ¡Mírame! ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Hay, hay, hay algo muy bonito Pero ven, ven, ven Te espero, te espero ¡Voy! ¡Voy! ¡No hace daño! ¡Me muero! ¡Sube! ¡No! Bro, soy otaku Te lo he dicho Podría ser el fin del hombre arañado Mira, aquí como que ya llegamos Dice Felicidades No eres tan nude Te ganaste los diamantes Pero, pero nosotros no somos Bueno, yo, yo no soy nude Tú sí eres nude Yo sí soy nude Ah, por eso Mira, te regalo todo ese premio Porque eres el ¡Gracias! Del desafío Ahí estamos Ahí está No quiero pescado No me gusta Bueno, la pregunta es ¿Tendremos que volvernos todo esto Para poder salir? ¿Cómo lo hacemos? No sé Debe haber aquí un botón Algo por ahí, ¿no? No sé, mira Por aquí Creo que por aquí se puede salir, ¿no? Por el subiendo desde el agua Ah, mira aquí Mira, mira, mira Aquí hay algo A ver, a ver Voy, 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 voy ¡Ay, no, bro! Me voy a hacer muy asqueroso Ahí No Pero mira, ahí está la salida Mi barquito Mi barquito Colócalo, colócalo Subete, subete Yo me voy atrás ¡Vamos! Vamos Vamos a escapar ¡En Latinoamérica! ¡Somos libres! ¡Bro! ¡Aaah! ¡No! ¡Trolearon! ¡Aaah! ¡Trolearon! ¡Aaah! Pero qué troll son los creadores de esto No, panita Yo no vuelvo a entrar a esa pirámide Ya, bro ¡Qué miedo! Yo tampoco Tanto para nada Para unos dos míseros diamantes Claro, con eso los diamantes Y dos pescados también, ¿no? Sí, qué asco Toma Pero mira, bro ¿Y te imaginas? Verás que en la pirámide pro Tiene que tener mejores premios, ¿no? Sí, pues mira Está llena de diamantito Ay, me gustaría tener ya un pico Y picar todo eso Yo también Yo también ¿Entramos? Entremos, entremos A ver qué sorpresas tiene este Ojalá sea mejor que esa Ya Porque ya estoy harto de morir, bro Yo también, también De hecho, tiene que ser mejor Porque este No es diamante Ay, qué nice Uy, pero ¿y esto? ¿Ahora cómo vamos a pasar esto? ¿Si me la lava? No sé ¿Qué hacemos? Ah, mira Acá hay algo Acá hay algo Acá hay algo ¿Hay algo? ¿Ah? Podemos subir acá Pero, pero Uy, debemos por ahí ¡No, manita! ¡No! ¡Puede ser que podíamos llegar así! Voy a activar el ultra instinto Tiene que estar aquí Vamos, 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 ran Tú puedes A ver, a ver Yo confío en ti ¿Por aquí? Uy ¡Por aquí! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo, man! Para pasar esas pruebas ¿Y esto? ¿Y ahora qué es esto? ¿Esto es para poner Chepoñe este de aquí? ¿Qué es? Tenemos que pasar eso ¿Y cómo logramos pasar todo eso? ¡Uno! ¡Hala! ¡Velocidad! ¿Qué es esto? ¡Velocidad! 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 ¡Vamos! ¡Soy pelos! ¡Soy pelos! ¡Soy francesco! ¡Ya! ¡Lo hemos logrado! ¿Y esto? A ver ¿Por qué hay flechas arriba? ¡Hala! Hay como una pared invisible Mira Sí, sí, sí Pero mira Arriba hay flechas ¿Será que hay que seguirlas? ¡Ah! ¿Velocidad! ¡Hala! ¡Sí es cierto! ¡Sí! ¡Claro! Tiene sentido Porque las flechas se siguen No me parece Que este chico sea muy listo ¿Y esto? ¡Bro! ¡No! ¡No quiero caerme ahí a ese vacío! ¡Está como... ¡Como... ¡Como huyendo! ¡Está huyendo! ¡Bro! ¿En la pared está? ¿Por qué? Hay unas lanas rojas Y otras verdes Yo creo Creo Y mi lógica Y mi mente me dice Que las verdes Es el camino correcto Ajá También es Entonces intentemos ir A ver Primero la lana verde Que es esta, ¿no? Luego este de aquí Y luego te hago así ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero yo! ¡No! ¡Tremendo! ¡Panita! ¡Como sobreviviste! ¡Yo quería trollear! ¡No! ¡Pero run! ¡Pero run! ¡No! ¡No! ¡Fue el karma por intentar trollearme, bro! ¡Eso es como que el estafador resultó estafado! Creo que el estafador resultó estafado Camina, camina Ya no te voy a trollear, mira Vale, vale, vale Espero, eh Tengo mucho miedo Vete primero, vete primero Tengo mucho miedo, güey Ve, ve, ve Vale, 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 vale Vale, vale Yo también voy ahí ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Ey! ¡Casi me trolleas! ¿Y esto? ¡Ey! ¡Mira lo que lo pasamos! ¡Somos severos! ¡Recompensa! ¡Recompensa! ¡Y la salida! ¡Somos multimillonarios ahora! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Ahora sí! ¡Me voy a comprar todo lo que quería! ¡Tengo un diamante aquí! ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Nos super chetamos! ¡Oye, pero te das cuenta de algo! ¡No nos dieron pico! ¡No podremos romper esta pirámide! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Habiera preferido inventar todo esto un pico! ¡Claro! ¡Mira 44 diamantes, guacho! A ver qué hay aquí después de esta pirámide ¡Yo tengo seis nomás! ¡Ah, bueno! ¿Y esto? ¡Oh, oh! ¿Te acuerdas los vagones? ¿Los vagones? Pues mira, yo tengo uno ¡Bro! ¡Mi carita quedó! ¡Se fue mi vehículo! ¡Y esto! ¡Bro! ¡Panita! Creo que eso tiene tan solo un significado ¡Quieren que nos matemos para ver que se quede con el premio! ¡Batalla a muerte con cuchillos! ¡Batalla a muerte con cuchillos! ¡Estás preparado, papu! ¡Mira, en mi tiempo ya era propio, wey, Pedro! ¡Bro, a mí no me vas a ganar, eh! ¡Uy, ya veremos! ¡Así que en 3, 2, 1... ¡A ver, dale! ¡Toma! ¡Toma, panita! ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡No, panita! ¡A mí no me vas a ganar! ¡Yo fui tremendísimo propiedad en esos años antiguos míos! ¡No, guacho! ¡Yo también! ¡Pero eres muy bueno, eh! ¡Hay que reconocer quién es Buenardo! ¡Bro! ¡Te dañé los pantalones! ¡Cúbrete eso, por favor! ¡Ay, corazón sentí fresquito! ¡Diablo, señorita! ¡Mira! ¡Voy tan confiado que voy a ir! ¡Así, papu, pues yo también! ¡Vamos a darnos! ¡Mano, mano sin camisa! ¡Los guamazos! ¡Pelea a muerte sin camisa! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Soy tremendo guachot! ¡Suscríbete al canal!